Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguando sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor Sin chacha no hay, alegría no hay, corazón sin, danzón, sin motuno no hay, locura no hay, guajila sin tomar un ron Sin la ocho, me vuelvo loco Sin chacha no hay, alegría no hay, corazón sin, danzón, sin motuno no hay, locura no hay, guajila sin tomar un ron Sin la ocho, me vuelvo loco